¡Suscríbete al canal! Ella fue enredándome sucia la araña, me hizo creer en su amor Muchos me advirtieron que apariencia se engaña, que iba a causarme dolor Y yo la seguía, si yo la seguía como un loco la perseguía Quien llamaba ella me decía, descubrí que era mentira Y de mí ya se leía, yo maldito lo haría el día que se llevó la vida mía Ay, mi corazón está muerto, se pere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto, la mente pagó confusión Ay, mi corazón está muerto, se pere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto, la mente pagó confusión Abusadora, rompiste mi corazón, tú decías que tú me amabas Fui víctima de una traición seductora Caí en la tentación, engañado por tus caricias Me envolviste en mi corazón Ay, mi corazón está muerto, la mente pagó confusión Ay, mi corazón está muerto, se pere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto, la mente pagó confusión Ay, mi corazón está muerto, se pere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto, la mente pagó confusión Siento la traición, si me mataste, andaste con un hielo No me paraste ahora, mi corazón no deteneraste Para ti no es fácil de los hombres burlar Soy mala bruja, eres traicionera, quisiera olvidarte de mi manera Nunca imaginé que en dos meses se diera Que la asesina del amor existiera Ay, mi corazón está muerto, se pere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto, la mente pagó confusión Ay, mi corazón está muerto, se pere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto, la mente pagó confusión A la verdad que hay muchas brojitas por ahí rompiendo corazones Eso es verdadero, también hay muchas nenas que están locas Por eso es un amor Por eso es que tenemos la fórmula Pink Records Racky Piquen White John Elie Juntos Maestros Marce Forever Dime por qué tan solita, quien esperaba Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y a propósito que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan solita, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan solita, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, a toda acción me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, bebé, que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy, a toda acción me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, bebé, que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizá no habrá otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby, sígueme en mi camino Sigo lo que quieres, que yo estaré aquí Comiéndote a besos Suélame conmigo, chula te lo digo Suélame ver el amanecer Comiéndote a besos De Jackie Novi, Jody Shorty Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan solita, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y fija la aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Yo siempre vi tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián, mami El de los tiques es el millonario Yo te busco de noche, te sacan pasear en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Dale aprovecha el chance, duro hasta que te alcance Yo no voy a parar, mamita, ven hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No te hagas de cantar conmigo pa' que estos te vean Y sígueme que miro, tenga lo que quiere, que yo estaré aquí Poniéndote a besos Suélame conmigo, chula que lo digo Suélame ver el amanecer Poniéndote a besos Dime por qué tan solita, a quién esperar Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Sí, pa' ti, baby Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y dale aprovecha que aquí estoy Y después de hoy ya no se dará otro chance de mí tan sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pide una noche. Y dale aprovecha que aquí estoy, a tu base yo me voy. Yorty, 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 somos la autoridad con mucha calidad. Millones récord, el cártel récord, músico alabao, menes. Mucha calidad, prestigio, prestigio. Ok, ua, 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 ua. Gracias. 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 Gracias.